Hola, ¿qué tal? Yo soy José María Franco Nielsen y en esta ocasión les voy a hablar de la película Amigos con Dinero. ¿Qué es la vida adulta? Porque además hay que mantener, aparentemente, según retrata la película, ciertas apariencias para quedar bien con los demás. Y además surgen problemas entre individuos y conflictos internos de cada ser que intenta adaptarse a ese estilo de vida pudiente. Amigos con Dinero. Recomiendo que vean esa película. ¡Gracias!